Hola a todos como a paquistos en un nuevo video de Among Us Y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Me acabo de dar cuenta de que aquí tenemos a las 3 rubias Bueno, 4 con David, lo que pasa que ellas 3 están en fila y me han hecho bastante gracia Pero eso, tercer mapa, o sea, tercer, porque lo llamo tercer, último mapa Que es el cuarto, el del barco espacial este medio raro Eh, soy tripulante, todo bien Eh, no cometeré el fallo de la doble kill de nuevo por lo menos Si no sabéis de que hablo podéis ir al video anterior de Among Us para averiguarlo Porque no tiene desperdicio desde luego Y pues nada, vamos a ver si averiguamos grandes cosas Vamos a ver si no morimos muy pronto Y a ver que es lo que pasa, si en términos generales ángel por favor no me mates Creo que es ángel, porque estaba por aquí, estaba yendo directamente a la zona aquella Pero como soy yo no me quiere matar Para que no muera de las primeras Que yo pues se lo agradecería muy mucho La verdad es que no sé si sea, pero yo se lo agradecería Vale, a ver, tenemos la primera muerte Ori, pobrecita, se la encuentra Andrea ¿Qué ha pasado? Cristal los bendiga, ¿qué? ¿Qué dice? Pues a ti no te ha bendecido mucho Ori, ¿qué quieren que te diga? Al lado de duchas Al lado de duchas Yo lo único que puedo decir Yo lo único que puedo decir Es que, vaya por Dios Ya tenemos una baja Es que ángel y yo estábamos por la izquierda Yo estaba en lo de armas Y creo que él Fue a arreglar luz No lo sé No lo sé La verdad Yo no deseas en la palanca Fue una muerte bastante rápida Sí, una muerte bastante rápida Que puede dar Pie a que sea un kill report O algo así Por el estilo Me deja escribir Pero no se mandan mis mensajes Vaya Eso lo está diciendo Ángel Si quieres Escribe por aquí Y yo Transmito Es que lo está poniendo por Discord ¿Vale? Está poniendo por Discord Que le deja escribir Pero que sus mensajes no llegan a enviarse Entonces A Ángel No se le mandan Los mensajes Pero bueno He escrito por ti Ángel He dicho donde estábamos ambos Así que No te preocupes Por ello Lo demás No vi a nadie Vale, vale O sea No, no No ha servido de mucho Digamos, ¿no? Eso sí Ahora tenemos como si hubiese sido Una doble kill A no ser que Stone Fuera uno De los Impostores Cosa que no me extrañaría Porque siempre le toca Al fin y al cabo O sea Yo no sé Que clase de pacto Tiene con el Diablo ¿Otra vez? No entiendo O sea Se habrá quedado El cuerpo de Ori Por allí Supongo ¿Viste el cuerpo? No Además Que era de Ori El cuerpo Que reportaron Antes O sea Es un poco raro todo Partida bug Dice por aquí Si más o menos Yo estaba acabando La tarea De la Eh Y como te ha dado Tanto tiempo Y como te ha Dado tiempo O sea Esto Esto lo que voy a decir Kyla Es un poco raro O sea Yo estaba acabando La tarea de las carpetas Pero si acabamos De aparecer O esto fue de antes No No fue de antes No fue de antes No entiendo Ahí se quedó Buja Al principio No sé No sé Pero Esto de Kyla Kyla Un poco Raro eso Que has dicho Eh Si si Vosotros votad Vosotros votad Que yo lo voto El que Pues eso Como vas a estar Acabando la tarea De las carpetas Ahora mismo Si es que acabamos De aparecer Y han reportado Que no me ha dado tiempo Ni a caminar Diez pasitos De nada Como vas a estar Acabando una tarea Eh Que solo Hable Ángel Por favor Es que están hablando Por el discord Muchos Y Y solo quiero Que hable ángel Porque si no Me van a liar Porque el resto Lo están hablando O están muertos Vaya por dios Será esta la misión Que tengo No es que Tenía una por aquí Pero no sé cual Será Espérate Estoy haciendo cosas Muy raras Soy consciente De ello Pero es que Vale aquí Que sabía que tenía Una misión por aquí Quiero arreglarlo De comunicaciones Pero ya que estaba Por aquí Pues tampoco Quería Vaya Otro que abandona La partida Pero por dios Gente Que es lo que pasa Siempre Que es lo que pasa Que esto no para De ser un constante Abandono Siempre Por parte De la gente Ha sido Manu Ha sido Manu Manu Ha matado Delante Mía Sí Cristal Lo que Tú quieras Cristal Lo que tú quieras Y encima Y encima Había Otra persona Se supone Que dije Sospechoso Eh ¿Quién estaba? ¿Quién era la otra persona? Eh Manu ¿Y quién era la otra persona? ¿Quién era La otra persona? Era el verde ¿Está el verde vivo? Ah El verde estaba El verde era Manu Tengo que ser Al rojo y al naranja Juntos Eh Manu ¿Quién Estaba Con nosotros? Yo venía de arriba Vale Vale Sebas Y Manu Se acaban De delatar Los dos Yo venía Maravillosa jugada Primero A Manu Que fue El que se lo Cargó Luego Sebas Si eres tú Me mato Que no Que no En serio De verdad Primero Manu Porque fue El que se lo Cargó Y después Sebas Que sepan Que vamos A por ti No iba a serlo No iba a serlo Vale Por lo mismo Que pasó El otro día Que fue Una doble Mal hecha Y Pero podía haber sido Un fallo Sin más Y estaba esperando Un poco A mirar Lo que pasaba Pero es que Se acaba De delatar El solo Entonces Ya no tenemos Nada más Que hacer Respecto a eso Venga 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 Sebas Hasta luego Tú haz lo que quieras Que yo voy a tocar El botón ¿Dónde está el botón? Venga Por favor Que alguien arregle Las cosas Lo de comunicaciones Lo que sea Que haga falta Que yo quiero pulsar El botón Venga Hasta luego Sebas Hasta luego Sebas Venga Nos vimos Si no Hubieses Dicho Nada Cris Me salvaste Lo sé Que Que si son Ellos Pero si Está Clarísimo Lloro Claro que Lloras Venga Hasta luego Ya le he voltado Le digo algo Si era Manu Cris Probablemente Nos salvemos Les digo ¿Cómo? ¿Qué ha dicho? Pues no sé Lo que ha dicho Pero por supuesto Que vamos a acabar La partida O sea Me indigna mucho Que no me estén O sea Si me están creyendo Pero con ese Rintintín Esa cosa Que no se creen ¿Sabes? Vaya 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 Doble Más Fail Pobrecita No le ha salido Bien la jugada Tenía que matar Al Cris Te vi lento Es que no Manu O sea Es que sí Que lo vi Muy rápido No Detective No Detective No Es que Mató Delante De mí O sea Fue demasiado Rápido Además Manu Reportaste El cuerpo Tú No le diste Tiempo A matarme Es que no le diste Tiempo No sé Cómo pretende Echarle la culpa A tu compañero Cuando encima A mí Ni me dio tiempo A reportar El cuerpo Sino que Lo reportaste Tú mismo Es que Tenías que matar A Cris Te vi lento Pero no hubieses Reportado Y a lo mejor Le daba tiempo A matarme Porque yo era lenta Haciéndolo No lo sé En comunicaciones Sebas me iba a matar Me salvaste Tocando el botón Lo sé Lo sé Andrea Vi Vi a Sebas Yendo para allá Y sabía que iba a intentar Cargarse a alguien Ella dice que lo vio Pero dos lo han visto A ella Eh Porque eran Compañeros Y yo estaba pidiendo El nombre De la otra persona Porque probablemente Era una kill Simplemente para tenerlo En cuenta Básicamente Me parece Que hubieran matado Ah Que feo Me parece Que me hubieran matado De primera Así que yo creo Que lo vamos a dejar Por aquí Ha sido bastante gracioso Porque si Cuando te toca a ti Es de lo peor Que me pasó el otro día Justamente en el último vídeo Y justamente Hoy pasa Pero al contrario Soy yo la que Se da cuenta De la doble kill Que sale mal Desde este punto de vista Es más gracioso Las cosas como son Así que nada Lo voy a dejar Por aquí Ya sabéis Que tenéis En la descripción Las cositas importantes Y si os ha pasado Por favor Dejádmelo Decídmelo Porque Compartid vuestra experiencia Conmigo Quiero saber Lo que os pasa Con doble kills Fails Y este tipo de cosas Así que eso Si te ha gustado el vídeo Líqueme Y déjame un comentario Adiós ¡Gracias!